Más de 300 millones de lempiras reporta en pérdidas la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mensualmente, lo que provoca la crisis actual que vive esta institución, expresa el subgerente técnico de la estatal eléctrica. Que la estatal debería estar facturando y no lo está haciendo. Por eso es que al nuevo operador inversionista se le va a entregar la operación con metas claras para poder hacer una reducción en los próximos cinco años y poderla llevar a un valor que puede andar ahí entre el 18 y 19%. ¿Y este operador sería hondureño o internacional? Bueno, ya está en la etapa de, después de haber emitido un proceso abierto, tuvimos la participación de dos empresas, una empresa canadiense y un consorcio colombiano, que entraron a la etapa de precalificación y las dos están precalificadas. Para expertos en materia de energía, las pérdidas se deben al robo y al hurto de energía que sufre el ENE. De las pérdidas técnicas y no técnicas de energía. Este es el talón de Aquiles actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tenemos unas altas pérdidas de energía, fundamentalmente como resultado del robo, del hurto de energía. Además, las autoridades de la estatal eléctrica anuncian que un operador inversionista será el encargado de compras de medidores y mejorará la línea de pérdidas, ya que las principales deudores del ENE son las zonas residenciales.